¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? Como les comenté en mi último video, donde les traje la última versión de MB WhatsApp, hoy te traigo, no uno, sino tres de los mejores métodos para tener WhatsApp Plus hoy 24 de junio 2024. Y de aquí en adelante, el primero es el más sencillo, y la verdad es el que menos ha funcionado a muchos, pero el último es el más seguro, aunque también es un poquito largo, pero solamente lo tienes que hacer una sola vez en la vida, para que esté funcionando el WhatsApp Plus sí o sí. Además, ha funcionado en todos los celulares que estoy probando. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar al tanto de tus apps favoritas. Y antes de continuar, sígueme en TikTok, donde te traigo algunos consejos y novedades que ojalá te gusten. Apóyame ahí por favor porque TikTok me baneó por supuestamente contenido explícito, no sé a qué se refiere, yo no enseñé nada de mis carnes. Y como ves, tengo en esta oportunidad el WhatsApp Plus activado en este dispositivo. Están mis mensajes de ayer, 23 de junio, y este WhatsApp tiene mis grupos y mis conversaciones reales porque es mi WhatsApp personal. Inclusive también está activa la opción para que puedas ver aquí el modo fantasma. Puedes activar también el modo fantasma. Esta versión de WhatsApp Plus por vinculación funciona también con dispositivos que hayan sido baneados previamente. Como ves, ya está todo listo para usar el WhatsApp Plus. Por ejemplo, si vamos a la pestaña de novedades, puedes ver estados sin que seas visto. O si de repente quieres descargar estados de la piernona o de quien sea, simplemente haz clic en la flechita y ya puedes descargar tus estados en tu dispositivo. ¡Al toque no más! Y ni qué decir de que si vas a ver tus mensajes, también vas a poder ver aquellos mensajes que tus contactos hayan borrado o inclusive tener nuevamente los tan queridos emojis estilo iPhone. Y todas estas opciones ya están disponibles siempre y cuando vincules correctamente. Y acá te explico los tres mejores métodos, incluyendo un método que veo que hasta ahora no falla. El primer método es el que considero menos confiable, pero es el más rápido, supuestamente, aunque a mí nunca me ha funcionado. Dicen que tienes que intentar vincular una y otra vez y que tarde o temprano se va a vincular. A mí no me funcionó, pero veo que algunos usuarios dicen que sí. Lo malo es que aunque vincule, eventualmente WhatsApp va a detectar que te vinculas desde Android y te va a sacar o te va a banear. Y no le encuentro sentido, pero muchos dicen que funciona. Incluso varios YouTubers hablan de este método, pero no veo que ninguno de ellos vincule con un número antiguo. Con un número nuevo que no haya sido registrado antes en WhatsApp puede funcionar, pero el chiste es vincular tu número personal, ese que realmente usas todos los días y que lo tienes desde hace años. Pero bueno, no voy a perder tu tiempo y el mío vinculando un número nuevo que nunca ha sido registrado a WhatsApp. El segundo método es el más locazo. Dicen algunos usuarios que al momento de instalar tu WhatsApp Plus debes escoger como idioma el holandés o algún otro idioma fuera de lo común y así podrás vincular. Bueno, varios usuarios lo dicen. Y como a mí no me funcionó, vamos con el tercer método. ¿Cuál es esta solución? En realidad, cuando tú instalas tu WhatsApp Plus sobre tu versión de Android 10, 11 o 9, si es que tu celular es bien viejito, lo que permite esta versión de Android es avisarle al WhatsApp original que estás instalando una aplicación de WhatsApp Plus desde Android. Entonces, reconoce que la vinculación viene de Android y automáticamente te bloquea toda vinculación de Android. Entonces, si tu WhatsApp Plus estuviera instalado sobre una versión anterior, en la versión 8, 7 o 6, donde en esas versiones no se reconoce desde dónde viene la aplicación que quiere vincular, ya podrías usar tu WhatsApp Plus. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez que entramos, vamos a desplazarnos hasta aquí, donde dice, ¿cómo instalar WhatsApp Plus? Nuevo método seguro. Al entrar, vamos a bajar un poquito y lo primero que vamos a ver entre las opciones para descargar es esta que dice, descargar aquí el vemos. Esta es una APK que solamente vas a tener que instalar una vez en tu vida y te va a permitir usar cualquier WhatsApp Plus, cualquier WhatsApp estilo iPhone. Una vez que la descargues, te puede indicar un mensaje indicando que las APK podrían ser dañinas, pero como te comento, es una APK que ya he testeado y como te vuelvo a repetir, solamente la vas a instalar una vez en tu vida y ya vas a poder instalar cualquier mod de WhatsApp y cualquier actualización de cualquier mod de WhatsApp en el futuro. Pero eso sí, antes de explicarte cómo instalar correctamente el vemos, tenemos que ir aquí abajo donde dice descargar WhatsApp Plus última versión. Aquí vas a encontrar la última versión, inclusive los parches de las últimas versiones que han sacado los principales desarrolladores. Está principalmente el WhatsApp de AlexMods que para mí es el más confiable y lamentablemente hace muy poquito Fowat ha lanzado su supuesta última versión. Aunque esperemos que si AlexMods logra solucionar el problema de vinculación directa o inclusive instalar WhatsApp directamente, ya podamos volver a tener más versiones de diferentes desarrolladores. Descárgala que tú quieras. Para este ejemplo, yo voy a descargar la versión 17.85 Pro de AlexMods. Y una vez que la instales, ahora sí te voy a explicar cómo va a ser el proceso de vinculación de tu WhatsApp Plus a través del vemos. El vemos es una aplicación que simula que tuvieras un Android más antiguo, por ejemplo el Android 7. Y yo sé que algunos dirán, ala Jose Matsu, tanta vaina para instalar el WhatsApp Plus. Bueno, lo importante y lo bueno de esto es que solamente lo vas a hacer una vez en la vida. Una vez que tengas instalado esta aplicación que simula una versión anterior de Android, ya vas a poder instalar cualquier otro WhatsApp Plus, cualquier otro WhatsApp, ya sea de Foguat, estilo iPhone o cualquier otro mod, en cualquier momento sin tener que volver a instalar el vemos porque ya está instalado. Y bueno, ahora sí vamos a instalar el vemos. Pero te repito que primero debiste haber instalado el WhatsApp Plus que tú quieres instalar por vinculación. Una vez que ya está instalado tu WhatsApp Plus, recién vamos a instalar el vemos. Yo ya lo instalé, por eso ya estoy instalando la versión de vemos. Una vez que lo instalamos va a pasar la verificación normal de Android, vas a ver que no hay ningún problema. Y lo primero que vamos a ver al cargar el vemos es una pantalla donde vamos a tener que aceptar los términos y condiciones. Y desde ya te digo, mucho texto o información de esta aplicación, más que en inglés, está en chino. Pero no te preocupes, si no sabes chino, que aquí te voy a explicar dónde tienes que hacer clic para que se instale. Y esto solamente lo vas a hacer una sola vez, te repito, no tienes que hacerlo cada vez que instales un WhatsApp Plus. Bueno, una vez que estamos en esta pantalla, vamos a buscar aquí el vemos y vamos a entrar a los permisos para que se muestre sobre otras aplicaciones. Así como muchas otras aplicaciones que tienen ventanas emergentes. Y una vez que ya está dado este permiso, regresamos y vamos a ver aquí dos tarjetas, una celeste y una verde. Vamos a hacer clic sobre la tarjeta celeste. Está en chino que dirá, no sé, no sé taca taca, pero hacemos clic en la celeste. Y ahora nos salen las condiciones y los accesos que va a tener esta aplicación. No te preocupes, que es una aplicación segura. Lo malo que está en chino y a veces es un poco difícil entenderla, pero para eso estoy yo, para guiarte. Aquí vas a ver estas opciones de acá, que son publicidades, no te preocupes. Tú tienes que hacer clic sobre este botón celeste que está aquí, porque ese es el que nos dice instalar en chino. O algo así, pero ahí está la opción para configurar antes de instalar. Y ahora sí, vamos a ver más y más chino. No te preocupes que esto, además de que es gratis, es sencillo y solamente lo vas a hacer una vez y estoy yo para asesorarte. Tenemos que llegar a esta sección, a esta pestaña. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, te repito, en la parte de arriba, por si no te has dado cuenta, hay dos pestañas. La primera no interesa y la segunda es para escoger sobre qué tipo de Android se va a ejecutar nuestro WhatsApp Plus. En este caso yo te recomiendo que, aunque la 9 es la más reciente, la 7 es más ligera y sobre todo es 100% compatible con WhatsApp Plus. Así que hacemos clic y ahora se va a descargar e instalar un subsistema con Android versión 7, que va a ocupar poco espacio y solo se va a ejecutar para tu WhatsApp Plus. Y mientras se instala, te explico que el Vemos está creando un subsistema, pero que está vacío. Ahí solo va a estar el WhatsApp Plus, por lo tanto no va a ocupar espacio. Va a ocupar el mismo espacio que usa cualquier aplicación de esas que tienes en tu celular y que nunca usas. Y ahora, una vez que se creó el sistema de Android 7, simplemente aceptamos. Aquí le vamos a dar OK. Puede que te salga alguna ventanita indicando algún consejo o algún tip. Tú solo dale OK, no sabemos, taca, taca. Y ahora vamos a acceder a un permiso que es importante, el acceso a los archivos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer, vemos, es mover tu WhatsApp Plus que está en un sistema de Android 11 o 12 o 10. Y lo va a mover hacia el Android 7, que está vacío. Y aquí solo mira cómo se termina de configurar la aplicación. No tienes nada que hacer. Y eventualmente, vamos a llegar a una ventana donde estarán toda la lista de programas que tenemos instalados en nuestro Android. Y es que el Vemos te va a preguntar qué programa quieres mover de la versión de Android que tienes a una versión de Android 7. Pero sabes, la primera vez que yo instalé esta vaina, me hice un mundo. Seguramente tú también te puedes hacer un mundo, ya que está en chino y es complicado, es la primera vez que vemos esta aplicación. De hecho, sin querer, la primera vez que instalé, me salí. ¿Y qué pasa si te sales del Vemos sin haber siquiera ejecutado o migrado tu WhatsApp Plus? Y te saliste sin querer. Bueno, no te preocupes, aquí te explico. Bueno, en caso te hayas salido del Vemos antes de pasar tu WhatsApp Plus a la versión de Android 7, aquí en esta pantalla es donde muchos se podrían perder. Por eso estoy explicando qué hacer aquí. En caso que tú te salgas del Vemos, la primera vez que entres al Vemos, vas a tener esta pantalla donde vas a ver un botón grande a la derecha en forma de Play. Eso va a hacer que se vuelva a ejecutar nuevamente el subsistema de Android 7. Vas a ver este ícono acá, indicando que está cargando el subsistema de Android 7. Y ahora vas a ver esta pantalla donde ya está el sistema de Android 7. Pero no es la pantalla que tenías hace un momento, no te preocupes. Estamos en el Vemos, ahora vamos a ver aquí este ícono y te desplazas. Vas a ver ahora los aplicativos que están en tu Android 7 y aquí en mi Android 11, en todo caso. Este es mi Android 11, mi sistema principal. Y aquí está el subsistema que se acaba de instalar, que no tiene ningún aplicativo. Hacemos clic sobre este ícono amarillito que está aquí abajo y nos va a indicar esta opción si queremos importar alguna aplicación. Y aquí estamos nuevamente en aquella pantalla que hace un momento te estaba mostrando y que si en caso te perdiste puedes volver aquí de este modo. Aquí están las aplicaciones. Vamos a buscar WhatsApp Plus. ¿Por qué? Porque vamos a migrar WhatsApp Plus desde nuestra lista de aplicaciones normales y la vamos a importar hacia Android 7. Y ya está, se está instalando y ya está completamente instalado. Al toque nomás se instaló el WhatsApp Plus en nuestro sistema de Android 7. Ahora sí, vamos a retroceder. No vamos a importar más programas. Te recomiendo que solamente importes WhatsApp Plus, que solamente WhatsApp Plus lo pases de tu Android normal a tu subsistema de Android 7. Y aquí está. La única aplicación que tiene este subsistema es WhatsApp Plus. Una vez que entras vas a ver que es lo mismo. Las mismas opciones, es el mismo WhatsApp Plus, pero ya no está funcionando en Android 11 o 12. Está funcionando en Android 7. Aquí vamos a regresar. Solamente para mostrarte, voy a salir de memos, voy a mostrarte que tengo aquí mi memos, mi interfaz normal, mi WhatsApp normal, y aquí en la versión de Android 7 está mi WhatsApp Plus. Ahora sí, estoy listo para vincular el WhatsApp Plus desde Android 7. Y ahora sí, dame un ratito para ver quién me presta un celular para tomar la foto. Y listo, ahora sí, vamos a aceptar, vamos a ver el código QR en nuestro WhatsApp Plus. Disculpen el celular tan pobre que me he conseguido, es lo que hay. Le tomo una foto al WhatsApp Plus que tengo en mi Android 7. Y una vez que ya tomamos la foto, vamos a regresar ahora a nuestra versión normal de Android. Bueno, regresamos, tan simple como eso. Y vamos a buscar nuevamente el WhatsApp normal. Salimos, todavía no me acostumbro a esto de la interfaz. Una vez que entramos al WhatsApp normal, ya ahora sí, vamos a las opciones de dispositivos vinculados, vincular dispositivo. Ni siquiera tienes que desloguearte de tu WhatsApp web, porque esta versión vincula con mucha más facilidad. Una vez que hacemos la captura, se está iniciando la vinculación con el WhatsApp normal, y nuestro WhatsApp Plus que está en Android 7, no va a tener ningún problema para hacer la vinculación, ya que no va a estar reportando si es un WhatsApp web, un WhatsApp Android. Y como ves, este WhatsApp sí o sí se vincula, gracias al truco de que estamos utilizando un subsistema con Android 7. Y ahí está, tenemos finalmente instalada nuestra versión de WhatsApp Plus de AlexMods 17.85. Es más, puedes instalar cualquier tipo de mods de WhatsApp Plus. Lo acabo de probar también con el Foguat, también dio. Así que voy a hacer mañana un video explicando cómo instalar las demás versiones. Y lo más importante, yo sé que si bien es cierto, tenemos el WhatsApp Plus, es probable que como no estás acostumbrado a usar un subsistema de Android 7, puede que por ahí se te haga un poquito engorroso. Recordemos que Android 7 es un sistema descontinuado, y por lo tanto va a ser un poquito más lento, de hecho va a ser más lento tu WhatsApp Plus que tu WhatsApp normal, porque está en un sistema desfasado. Pero no te preocupes, mi compromiso hacia ti es buscar un nuevo aplicativo, una nueva forma más sencilla, más rápida, segura y estable, de simular un subsistema, que además te va a consumir prácticamente nada de recursos. Recién estamos empezando con este nuevo método, y espero que se vaya mejorando y refinando, para que puedas disfrutar al máximo tu mod de WhatsApp favorito. Así que nos vemos pronto, así que suscríbete al canal, para estar al tanto de tus mods de WhatsApp favoritos. Nos vemos, que te vaya bonito, ¡Bye!